Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Ghost Master para continuar un día más. En el anterior episodio hicimos el fantasma de las operaciones, que fue bastante largo, una hora y pico, unos 50 minutos creo. Así que vamos ahora con el experimento, el proyecto del gnomo de Blair, el proyecto del gnomo de Blair que imita el proyecto de la bruja de Blair. Bastante bueno, bastante buena la película, perdón. Muy bueno, eh, muy bueno. Las órdenes, tío, nunca he usado las órdenes. Hacen falta más almas perdidas para liberar a Darkling. Las órdenes son, ahora lo digo. Tres cineastas idiotas, conducidos por la avaricia, se meten en el bosque buscando una leyenda. Llévalos a la cabaña para que repitan su ritual de espiritismo. Darkling será nuestro dentro de poco. Bueno, esos tres lo que están, que sé por cierto, creo que son los personajes de la bruja de Blair. Lo que están es... vale, vamos a quitar un momento a este. Vamos a poner a Stonewall. Lo que están es... yendo a lo de la bruja de Blair y tal. Pero... Pero en realidad da igual, o sea... A ver, explico, este nivel es asqueroso. A mí no me gusta nada. Eso... no sé si son los... Los... Bueno, es una chica y dos tíos. O sea, son los... no sé si son los protagonistas, pero... Bueno, a ver. Cuento, explico, comento. Eh... lo que hay que hacer es llevarles a la cabaña. Sin que se asusten. Esto es muy complicado porque... Eh... aunque aquí haya un... Perdón. Ah, sí. Aunque aquí hay un camino, este camino no lo pueden usar. ¿Vale? Esto de aquí no existe. Esto no lo pueden cruzar y no lo van a cruzar jamás. Lo sé, pues lo he intentado muchas veces. Entonces, tienes que hacer que crucen. ¿Qué pasa? Que tienen que cruzar a través de esta isla. ¿Qué le pasa a esta isla que tiene este veneno? ¿Qué le pasa a este veneno? Que les asusta. Si cruzan el veneno, se... Pierden vida. ¿Vale? Les duele. Les molesta el veneno. No les gusta la niebla esta. Entonces hay que usar a este. Este lo que hace es que tiene poderes para... Eh... ¿Qué persona? Blair... Blair Wisp. Tiene poderes para llevarles. Pero, ¿qué pasa? Que... Si les lleva al... Bueno, ya veréis. O sea, es un fastidio de nivel. Me parece bastante absurdo la mecánica que hicieron. Este no sé si lo vamos a liberar. Para que liberamos, tienen que llegar estos aquí. ¿Vale? Solamente. Nos encontraremos extranjeros, si me podéis oír. Soy conocido como Sparkle. Bueno. Para eso, estos... ¿Ves? Estos si se meten en el agua, tal cual... Tienen... Se asustan. ¿Vale? El agua no les gusta. Se asustan. Entonces tienen que cruzar. Luego está este aquí. Este bicho. El Blair Wisp. Vamos a verlo. Un momento. Ahí. Hace tres siglos, esta insensata criatura confundió a una poderosa bruja. Mi destino estaba escrito. La condena al peor castigo para una pequeña criatura. No ser nunca vista por los ojos de los mortales. Encerrada en un círculo de árboles. Solo podré ser libre cuando la maldición sea anulada. Vale. Este para liberarle, que es por cierto obligatorio, tienen que verle. ¿Vale? Tienes que hacer que los humanos le vean. Ya está. Y luego está... Este está aquí que no hace nada. Este no hace nada en todo el nivel, que está loco. Eh... Tienes que... Traedme más almas. Bueno. Más deliciosos bocados para saciar el ciclopio, apetito de Darkling. Será fácil hacer un rebaño con mentes tan cortas. Cuando lleguen aquí, no saldrán jamás. Necesita almas, ¿vale? Almas para Darkling. Eh, 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 eh... Vale. Ya está. Nada, hay que llevarles. Entonces, les llevas con un poder de este. Que hace... A ver, le eche. Que tiene... Eh, imagen hipnótica. Que es que les atrae. Y con la bruj... Con Weather Witch puedes hacer viento y que se vaya la... Esta. Pero se va muy poco. Entonces... Bueno, y para liberar a este lo que tendrías que hacer es que llegaran y con el este se lo enganchas a ellos y haces el fuego. Pero si no vienen es imposible. Así que vamos a empezar. A ver. Bueno, ahora no podemos porque se están yendo. Y necesitamos... El problema es que necesitamos... Eh... Mucho tiempo. O sea, tienen que verlo. ¿Vale? O sea, este tiene el poder de imagen hipnótica. Hace que vayan. Van yendo. ¿Vale? Y cuando van yendo... Echas el viento y se va. Entonces a este le ven. Una vez que le ven tenemos que poner a este aquí. Justo en esta esquinita. Hacer la imagen hipnótica. Y que crucen. Directamente. Entero. Una vez que crucen... Eh... Lo... Lo... Ya está. Tenemos que hacer que crucen. Y entonces ya así que... Volvéis a meter la imagen. Entonces ya cruzan el árbol solos. Y llegan a la cabaña. ¿Qué pasa? Que si uno de ellos asusta. Metiéndose muchas veces. Y esto a veces falla y tal. La has liado. La has cagado parda. Y se acabó. Así que vamos a hacerlo poco a poco. Primero vamos a meter... Aquí no puede entrar Witherwitch. Vale. Eso va a ser un verdadero fastidio. Porque ahora tenemos que hacer que se... Si pudiéramos poner la... Esta haría obsesión y tal. Bueno. Se pueden hacer muchas cosas. Proyecto de la bruja de Blair. Este... ¿Qué historia tiene? Los duendes experimentan cada vez. Se ha sido observado por mortales. Y como tal, es difícil que se aparezcan. Puede, no obstante. Que hay incapacidad por una mirada fija. Ya. Una cosa tonta. Es el proyecto de la bruja de Blair. Al fin y al cabo. Este puedes ponerle al... Al... Al que... Aquí está... Aquí... Ah, no. Aquí no estaría Rain Dancer, eh. Aunque no hayas liberado ninguno de estos. Estos no estarían. Tampoco... Si aquí te dejas a uno. No lo vuelves a ver en tu vida. Aquí no estaría la Moonscream. Es la cosa. Pero bueno. Ya digo. No estoy haciendo nada todavía. Porque quiero ver si vienen aquí. Están ahí. Quiero ver si vienen. ¿Dónde están? Este está aquí. ¿Y este? Están mirando esto. Pero no... Están mirando como... Así como imbéciles. Lo que tienes que hacer es... Es que ya digo. Es que no puedo empezar aún. Tienen que venir. Vamos a meter hasta aquí. Y vamos a hacerle un canto de sirena para empezar. Te dan bastante mana al principio. Pues eso. No puedes... Vale, a ver si lo oyen. Ok. Necesito que lo oigan. Ya podemos hacer todo lo de... Está yendo para acá. Vale, vale, vale. A ver. Esto es así de fácil. Tú vas a hacer tu imagen hipnótica. Tú vas a dejar de hacer el canto de sirena. El canto de sirena crea algo que los hipnotiza para ir y entonces no tienen daño, ¿vale? Si lo hacemos así... Vale, Rafa quitará la niebla. Y así ahora no tienen daño. Y ahora quitamos la niebla un momentito. Y podemos hacer extraña visión. Uy, no he quitado la niebla. Oh, es vientos, ¿verdad? Es vientos. Vale. Ya está, le han visto. Ya está, ya han visto. Ya está, fuera. Tenemos a Plerwis. Vale. Vale. De momento tú ya das un poco de igual. Este es importante por lo del viento. Si echa vientos... ¿Dónde vais? Se han asustado un poquito, ¿ves? Si echa vientos podemos quitar la niebla y entonces no se... No recibirán... No les duele, ¿vale? Todo lo que hay que hacer. El problema es que va a volver la niebla. Porque por mucho que hayamos echado vientos la niebla vuelve. Creo que vuelve. No me acuerdo. ¿O no? No vuelve pero el agua les hace daño. Entonces este vamos a meter aquí y vamos a hacer... Eh... Terremoto. Terremoto. Ahí está. Para tirar el árbol. Esto hay que hacerlo sí o sí. Ya está. Para tirar el árbol ya está. Esto es asesinato violento emotivo. Por decir algo. No, 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 no lo hagas ahora. No, no, no hagas nada ahora. Guárdatelo. ¿Para dónde estáis? ¿Por qué os mola tanto el rollo del...? No lo sé. Vale. Este... Este, ya digo. Para liberarlo tienes que hacer que vengan a la hoguera. Es que a veces van, otras veces no van nunca, ¿eh? Y ahora están obsesionados con el cadáver y no... Me da un poco de igual todo. Es que hay que esperar porque si no vienen... Les podría traer con el... Con el canto de sirena, sí. Vale, 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 vale. Ahora lo que hay que hacer es... Vale, no, no va a volver el... La cosa de esta. Ahora lo que hay que hacer es poner la imagen hipnótica lo más lejos posible. Aquí. Si la pones aquí y ellos lo ven, si tienes la suerte que lo vean, cruzarán. ¿Vale? Cruzarán. Y si cruzan, cruzan. Y ya está, se acabó. Lo problema es que crucen. Vamos a intentarlo. La idea es... A ver si lo consigo... Vale. Lo ha visto, lo ha visto y... Lo ha visto. Vale, 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 vale. Tienen que llegar, ¿eh? Sin que el poder de este tío se acabe. Porque se acaba. Y si se acaba, hace extraña visión. Y si hace extraña visión, se acabó. Porque los asusta y se van. Tienes que hacer que lleguen hasta la imagen hipnótica. Sin que este haga nada. Bueno, han cruzado bastante bien. A ver, están aquí los tres, ¿vale? Tienen que meterse en la tierra. Los tres. Si se mete uno, va a volver atrás. Tienen que meterse en la tierra. Vale, se ha metido este. Y este está... Anda, bueno, eso se ha ido a la primera. Eh, pues, Word. Ya está. Se acabó. No hagas a nunca. Y ahora estos ya han cruzado. Pues los tienes que dirigir tú, porque son bastante imbéciles. Y ahora ya está. Llegarán al final directamente. Jope, pues que fácil, ¿no? Me ha salido bastante fácil. Pues aquí se vuelven un poco locos. Porque están entre todos los cruzan los tres a la vez. Y son como idiotas. Y este está asustado. Pero ya está, ¿eh? Ahora bajan solos. En realidad creo que ya bajan solos. Ahora repite el ritual para invocar a Darkling. Creo que ya está, ¿eh? Bueno, bueno, tienen que bajar, pero bajar es... Este tiene obsesión, ¿verdad? Darkling lo tiene... Obsesión. Ya está. Haces obsesión al libro y ya está. Y estos bajan. ¿Ves? Ya está. Ya está, ¿eh? Ha sido muy fácil. Normalmente estoy como mucho tiempo para que crucen. Pero han cruzado la primera. Este da igual, la verdad. Pero ya digo, si tienen que ir y si no van, pues no van. Ya está. Ahora allí cogen el libro. Miran esto. Hacen la esta. Darkling se los chupa. Y ya está. Ha sido muy fácil, la verdad. Tú ten cuidado porque tú también te despoderes muy chungos. Y ya los vas a aterrorizar, ¿verdad? Ahí va. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No puedo salir, ¿eh? Porque se ha quedado como mirando. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ahora, tío! Ya está. ¡Qué susto! Porque el motor este falla más. Bueno, hacen el ritual. Pues son un poco imbéciles. De hecho, ponen el audio del otro, ¿eh? El que está arriba. Claro, hombre, no. No es una grandísima idea. Ahí está. Ya tenemos a Darkling. No es tan tan roto, ¿eh? Es muy poderoso y tal. Pero Darkling no está tan roto. Además, se enganchan asesinatos. O sea... Pero mola. ¡Oh! Han atrapado a Darkling. Has logrado tu objetivo, pero parece que el loco profesor se ha aventado. ¡Calve, Einstein, Dios! Tenemos que intentar el rescate una vez hayamos encontrado dónde se esconde Darkling. ¡Ja, ja, 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 ja! He liberado solo al... Luis, ya está. Ya está. ¿Cuánto? 11 minutos. Vamos a hacer otra, ¿eh? Bueno, ya ha sido fácil. Lo hemos hecho fácil, la primera. Tienes que admitir a estos nuevos reclutas Para que te ayuden a conquistar Gravenpil Ya está, hay tres actos A ver, Spooky Hollow Y la atrapa fantasmas Y otro más, ¿no? No, solo dos Eh, 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 hay que hacer ¿Cuál? Ambas son largas, eh Vamos a hacer Spooky Hollow primero, creo No, vale, no Primero atrapa fantasmas Porque aquí te dan un fantasma Vale, esta mola, eh, esta mola bastante Ghostbust Es que esto son películas una tras otra Todas de fantasmas Todas las películas que sean de fantasmas están aquí Los atrapa fantasmas Han estado causando problemas Por toda la ciudad Hay que evitarlo Se han establecido en la zona de la policía Y se han preparado para el asedio Cuidado con sus defensas Guardianes y alarmas Tratarán de restringirte el acceso Como veis No se, no se La cámara no se mete dentro Una vez que hayas traspasado la sala exterior Solo podrás pasar desapercibido Donde el flujo de plasma sea débil El objetivo principal Es el dispositivo de almacén de ectoplasma Dae Que es la cárcel Está aquí la bruja La bruja La policía Es una máquina de proporciones considerables Y para que funcione bien Se necesita un ambiente frío Por eso no tiene más remedio Que estar colocada en una habitación grande y fría Esta misión me encanta, eh Destrúyela Para liberar y reclutar Me gusta muchísimo O sea, me gusta mucho ¿Vale? Aquí, si la primera vez Bueno O perder el juicio Contamos con que lo logres Aquí Vale, o sea, tienes que echarles ¿Vale? Ya está Simple Lady Rose Joga Static Terrorize Harry Harry Importantísimo ¿Va? Firetail Yo quitaría Terrorize Y añadiría Al 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 No 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 ¿Cuál es el que yo Quería poner? A este A Arklik Quitaría Terrorize Metería Arklik La verdad Porque me parece Que va a hacer Mucho más No A Vale A este A este A Electro Spaz Vale Vamos a quitar este Vamos a quitar este Vale Eh Así de fácil, eh Tenemos que Bueno, a ver Explico Desactiva el sistema De seguridad Hasta Libera a los Fantasmas Atrapados en el Dae Y que no quede Ni un Mortal Sano En el Edificio Vale Aquí no puedes Enganchar a nadie Porque está el plasma El plasma este Impide que enganches a nadie ¿Vale? Este plasma Empide que enganches a nadie Y entonces Para quitar Para desactivar esto Puedes desactivar esto O desactivar la caja Entonces tienes que conseguir Que tus fantasmas Lleguen abajo Aquí esto No está enganchado a nadie Para Pero ya veremos Tienes que hacer que tus fantasmas Lleguen abajo Y Eh Desactiven esto Y desactivando O sea Estropeando esto Estropea todo Estropea esto Entonces ya estropeas esto Y todo se va Y estos se liberan Entonces que Si en el anterior No liberaste a Electro Spasm Pues aquí está Electro Spasm Si en el anterior No liberaste al 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 Bansai Ahora está aquí Bansai Y si liberas a este Solo queda este O sea este es el único nuevo Todos los anteriores Blue Mordor Tiene más experiencia En encerrar a otros Que en estar encerrada Suéltala ¿Ves? Hay que liberarla Wind Walker Es un fantasma tempestuoso Será mejor que le sueltes De la cárcel De los atrapafant... Y este hay que liberarle Ellos no pueden hacer poderes Creo ¿Verdad? No pueden hacer nada Están atrapados Vale Hay que llevar a alguien aquí Entonces Formas de hacerlo Pues Tenemos a Harriet Que pone los regalos Entonces pueden llegar los regalos Con alguien metido Entonces Hay muchas formas Vale Vamos a ir poco a poco Podemos enganchar a Lady Rose Y Lady Rose Podemos hacer Clones Poderes fantasmales Han hecho activar una alarma Y meter A este Vale Este es mi clon Vale Suena una alarma Pero da completamente igual Vale Porque Da completamente igual Ahora a este Lo podemos meter a este tío Que está durmiendo Y hacerse un ambulismo Entonces deambula por ahí Y deambular es bueno Porque bueno Cosas Hay que estar muy atento a esto Pero en el primer momento en que Alguien aquí Haga algo El problema es que Ahora Vale Una vez aquí dentro Creo que tampoco lo puedes A este no lo puedes Vale Una vez que entran dentro No le puedes meter en reserva Pero como son estos Estos Si que puedes Si ahora yo por ejemplo Eh Esprimido Tal Se desinvoca Vale Lo puedes desinvocar Instantáneamente Entonces vamos a meter a Harriet Entre los que pueden Deambular Los fantasmas que deambulan Esta es un poco imbécil También Y ya digo Es que si le haces un poder Van a A fallar Vale Si vamos a meter a Harriet Y Vale Nada Voy a hacer un regalo Mejor es llevarla Ah no No puedo Vale Voy a hacer un Uy No puedo Ahora ya está dentro Vale Vale Vamos a asustar un poquito Porque si asustamos un poquito Conseguimos un poco de plasma Tampoco En total tenemos que echarlo a todos Ahí Tomamos un poco de plasma Entonces asustamos un poquito Así con nubes y tal Conseguimos un poco de todo Que también asusta No nos lo van a quitar Eh Avisan Por bastante tiempo Si te lo van a quitar Vale Vamos a asustar a este ahora Persecución no se puede meter En la sala Verdad Oh Mierda No 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 Oh Le ha cagado Se ha metido dentro Ay Pues le ha cagado gorda Eh Oh Pues me lo van a quitar Oh Pues le ha cagado muy gorda Lo cazan eh No puedo hacer nada Si te hubiera esto cargado Haría algo Pero no puedo Oh Lo hemos perdido Me cago en la madre A ver Harriet Oh Harriet 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 Multiforma Multiforma Ya digo El problema de esto Es Es Que tienes muy poco Muy poca gente O sea Muy poco plasma Vale Ya está Lo único Tienes muy poco plasma Este señor Eh Jopi macho ¿Qué ha hecho? El problema es este Tienes Esto Es que importa poco Te hace un regalo Tienes Necesitamos meter Necesitamos meter un fantasma dentro Esto es así Necesitamos meter un fantasma eléctrico dentro Una vez hecho eso Ya podemos hacer cosas Para hacer un Para meter un fantasma dentro Hay que dejar un regalo Tienen que pillar el regalo Harriet la vamos a dejar Al momento ahí Y una vez pillen el regalo Metemos a la A Jogas O a Ahí está Metemos este aquí El mayor problema va a ser Que acabamos de perder Al perrazo Ese va a ser nuestro mayor problema Eso es lo que más me va a fastidiar Ahora este Hay que esperar a que entre Y Jogas tiene el poder de su vida Y Fundir los plomos Fundir los plomos No sirve de nada Pero este tiene funcionamiento extraño O sea Todos tienen cositas ¿Vale? Es la cosa El problema es ese Una vez que Jogas entre Está solo Bueno No podemos Quitarle Creo que podemos quitar a Harriet No podemos hacer multiforma Pero 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 Te podemos Que no hagas nada Ojalá 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 No hagas nada ¿Vale? Y tú Que eres así Un poco más asustadizo Mete a Jogas Y hay que Hacer que Entre en Una sala Que tenga Algo bonito ¿Vale? Hay que estar Al loro Del fantasma Este Además Estos como que Ven un regalo En el suelo Y dicen ¿Sabes qué? Voy a pillarlo ¿Sabes? No 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 piensan en otra Yo haría esto Se asustarían Pero no sirve de nada Si no estás En una sala Tiene que estar En una sala Con algo Si por ejemplo Entra aquí Aquí no hay nada Pero bueno También es que Se ha salido De la Esta Perderá el perro Así que Aquí si tuviéramos A este Haríamos Espectral O algo Yo que sé ¡Eh! ¡Oh! Hay un regalo Trollano Pero no podemos Engachar a nadie ¿Verdad? No Porque está La Esta Pues es que Si se mete ahí Ahí no hay nada ¿Sabes? Y Harriet Está aquí Que no hace nada Y aún no podemos Hacer multiforma Porque no Baja 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 ¡Eh! Esa es Está bajando ¿No? ¡Oh! Vale 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 Eso es lo mejor Tienes un don Por eso Harriet Es tan importante Además que está El fantasma Enganchado Pero a este Le da un poco De igual ¿Vale? O sea No le importa Y hay que estar preparado Para hacer una buena subida En cuanto este tío Esté en algún lugar guay Esto por ejemplo No es un lugar guay Uy A ver si me salgo del juego Está aquí Pero no es un lugar guay Tiene que entrar En un lugar guay Métete en un lugar guay Por favor ¿Puedes hacer algo? ¿Plan? Multiforma Es que no viene nadie No, no No quiero que hagas Prolegías y amor Quiero que hagas Multiforma Uh, uh Vale Va a entrar en un bulu Oh, pues ya está Oh, esto está worth Mira Apaga ¿La hemos apagado? Has desactivado con éxito El DAI Al desactivar el DAI Se ha añadido a la vista Quiero quitar Quiero quitar Quiero quitar al fantasma Que ahora en teoría ya puedo Porque ya está Todo fuera ¿What? Ah, no No puedo Ah, porque aún queda plasma Bueno, pero si quitamos a Harriet En teoría ¿El don se quita? No, el don no se quita Lo han visto Oh, oh Vale, vale, vale Te has cargado la residencia verde Puedes ahora infiltrarte En las oficinas De los atrapafantasma Bien, pues ya está Eh, me he cargado la residencia verde Hay que hacer que esto Chisporoteo Funcionamiento está en el chisporoteo Ahí, métela ahí Si esto se estropea o tal También se puede romper la roja La residencia azul está derrotada Ya está Vamos a meter electroespasm Y este puede hacer Una cosa muy chula Oh, vale Ha vuelto la verde Eh, eh No, no, no No quiero perderlo No quiero perderlo Asústate Asústate, asústate Ah, sí me gusta Esa es Eh, eh, eh Vale, no podemos hacer la subida Es que el problema es que Ya no podemos quitar a este Ajá Ahí, 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 ahí Ahí está De esta electroespasma Aquí Vale, bueno Este no puede hacer nada ahora Pero Cogemos su plasma Y este puede Hacer una aparición fantasma Muy rica Bueno, vamos a guardar la aparición fantasma Para cuando Vale La azul se ha destruido para siempre Entonces Hay una sala que ya podemos entrar Que es Ninguna Hay que romperla verde Vale, pero es que no sé dónde está la caja verde La caja verde estaba ¿Aquí? ¿Esta era? Esta es la caja verde, ¿no? Porque esta Hasta ha sido destruida Ya digo A este no le ven ahora mucho Esta ha sido destruida Pero Ahí, ahí Métale, métale Mientras estés haciendo poderes Le ven Es que este ya No lo podemos quitar Hasta que no Nos carguemos Esta cosa No, pero esta cosa está rota ¿Cuál es la que está echando el plasma? O sea, ¿cuál es la verde? ¿Cuál es la caja verde? La caja verde está aquí, ¿verdad? Pero es que se engancha esto Y esto no sé dónde Puede ser que No Es que había algunas que se Espera, vamos a intentarlo, ¿eh? Si hacemos aquí la subida Bueno, podemos intentar el apagón No, esto hace esto, pero Como que no ¿Vale? Vale, la verde está en algún lado Eh, ¿puede ser esto? No, esta es la alarma Es que esto Como que viene aquí Viene aquí Y engancha aquí Pero esto es Esto está fundido No sé por qué Lo hemos fundido Tío, yo qué sé El mayor problema es que este Está aquí ahora Que no ¿Sabes? No, 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 no Es que Tío, yo qué sé Que vengan un poco Y les asustamos No me acuerdo Dónde está el enganche Tío Parece este, ¿verdad? Bueno, este llega aquí Pero aún así Ahí, métele Asusta esta, tío ¿En serio? ¿No lo ves? ¿No lo vas a ver? ¿En serio? Vale Oh, no, 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 no Deja de poderes Ahí, a la tuya Tío, qué rabiaza No sé dónde está la... Pero bueno Es que No sé dónde De verdad no No sé dónde está Ah, me ha pegado otro llano, eh Ahí sí Pegado otro llano Y esta se va afuera Y aquí vamos a meter A este tío Y este va a hacer así Lo que viene siendo Una hoguera rica Me he comentado Chaumana Y a ver a quién me asustas Ahí está, mejor Ahí está Este está aquí Que no sabe qué hace Este lo querría enganchar aquí Pero no puedo Ya digo Esto puede llegar a ser bastante lento, eh Ahora solo hay que echarles Pero claro Echarles Están por ahí Ah, a ver A ti te da igual Todo, eh Directo de spam Blue Moor Day Ya la tenemos Por cierto O sea que si hiciera falta La tenemos por ahí El horno no hace nada Es que yo pensaba Que una vez teníamos a Se me está acabando ya la extra, eh Está desmayado Pensaba que una vez Quitábamos esto Ya estaba, eh Pero no Parece que no Si pudiera hacer otra subida A ver qué pasa Pero no Entonces al clon El clon puede agarrar el regalo Y dar por ahí vueltas ¿Vale? O sea, tenemos Ah, no Está bebiendo agua ¡Ah, le he dado a limón! Es que ha ido bien La alarma está aquí ¿Vale? Si engancháramos a alguien ahí Él podría quitar la alarma y tal Pero Esta se ha metido ya, ¿verdad? Vale Bueno, es lo de menos Tú puedes hacer algo No No puedes hacer funcionamiento extraño Porque es que eso ya está apagado Tú estás dando vueltas ¿Puedes hacer algo? ¿Puedes hacer una Una hoguera Una torcha humana? A ver, quema este Ahí, bien sustito A ver si te vas Un poco El Windwalker es bastante bueno Para exteriores Y hace en plan Cosas ¿Vale? Pero ya este lo va a congelar ¿Verdad? O no ha hecho nada Porque está riendo No lo entiendo Perder al perro Ha sido lo peor Es que hasta ahora No podemos enganchar a nadie Bueno, podemos enganchar a la rata Aquí Porque ahora va a venir por aquí ¿Sabes? ¿Sabes? No tienes nada En serio Para asustar Esto mola bastante El aullido Vale, ojo Ojo Vale, la mosqueta Este está asustado ya Pero como que no Vale Dice que sí Pero no Le podemos echar fácil Una subida Ahí rica Y tú te vas fuera Ya, eh Ah Tal un ca Esto sí Aquí el actor Igual Todo Si quitamos a este Podemos hacer que tú hagas una subida Ahí podemos A ver qué pasa No Sigue 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 El plasma verde Pero si hacía Si hacía apagón Con apagón Sí que se iba el plasma verde Eh, se ha ido Ah, no Se ha ido a la luz Solo Eh, eh Se ha ido el plasma verde Vale, vale, vale Se ha ido, ¿no? Pero solo durante un momento O sea, va a volver ¿No? Y si hago funcionamiento extraño Tú, tú deja hacer cosas Es que ha vuelto la luz Vale, ha vuelto la luz Y ha vuelto todo Entonces, ¿cuál es la caja que...? No, es que esto es... Es que, ya digo Tienes que estropearlo todo Si no estropeas Nadie se va Tienes que cargártelo todo Pero esto no está produciendo En teoría Así me da error Un electro-spam Haz lo que tú sabes Tío, yo que sé Esto está roto Esto está roto Tienes que estropear esto Vamos a empezar Tienes que estar desde CCC Es que nadie viene aquí Es que nadie... Ahora nadie sale Bueno, aquí hay gente Una típica Una multiforma Ya está ahí... Ah, lo duro de mayo Venga Bueno, vamos a aprovechar Y queda un poco Es un ambulín Que siempre está bien Este es un regalo Pero es que Aún así No lo coge Nadie, ¿sabes? Ya digo Es que lo que más me ha vuelto Lo que más me ha... Lo que me ha descuadrado Es que aunque ya En teoría Ya he... Estoy encadenando Muchos fantasmas Ya, eh Es que ya estoy enganchando Un montón de fantasmas Si tú has enganchado Vale, pues Tratito Si se quieren desmayar Que se desmayen A ver si podemos meter Ahí algo En el regalo Es que el clon Realmente es que Da tanto igual Porque sí está deambulando Pero tampoco hace... Hay que cargarse esto, eh Creo que es esto O hacer un apagón O algo Hostia Tú tenías apagón Tú tenías subida Es que subida Puesta mucho ganar ¿Dónde estás tú? Tú estás ahí dentro Y está el del regalo Había uno con un regalo, ¿verdad? Este, aquí Vale, a ti aquí A ti te vamos a enganchar Este antes de que Me estoy devanando la cabeza Porque no sé yo De verdad ¿Cómo? Es que no me voy a meter a nadie Aquí sí Sigue habiendo plasma Es la cosa Estía no puede hacer una subida Porque no A ver Vale, este va a entrar Hargit ya está dentro Electrospace Ya está dentro Fuera Eh, vale La hemos echado, ¿no? Sí La hemos echado Porque esta ya estaba Pues estaba viniendo No ha llegado a hacer el regalo Bueno, no pasa nada Y este está haciendo sus cosas Ahí Florecía de amor En el Maldito cuarto de baño Este se va Ah, pues si ya había bajado Tío Los he liberado Esto tendría que estar ya Más que solucionado Es que Es que Te vamos a quitar Pues si puedes hacer la subida Una No Pues Doscientos Es que Claro Ahora nos podemos Vamos a quitar a Harriet Tío Es que No sé No sé No sé Si haces así muchas veces Se va Se asusta y se va Ah, porque hemos perdido Al perro, tío Mira, se asusta Vale, vamos a ver Voy a ver si puedo Ahora que está en subida ¿No? Va, hay que hacer apagón, eh Es apagón Es apagón Es con la rata Es el apagón Es el apagón Y aprovechar el momento De apagarse todo Ahora en teoría Se ha ido todo Vamos a enganchar A este señor aquí Y hacer chisporroteo Y esto se estropea Bien hecho Ya no volverá A dar problemas La resistencia Ya está Ya no hay plasma Era, era esto Eso Todo lo hacía esto Ya está Vamos a entrar En todo el En todo el lugar Ya podemos enganchar Todo lo fantasma Que queramos Y ya Pueden hacer lo que sea Ya está Ya está Esto está hecho ya, eh Si, si Solo era eso, eh O sea Tengo que glasear A ver si funciona ahora Porque haces Hacerte hielo Pero no ha funcionado No Esto falla, tío Esto está allá afuera Vale Aquí vamos Vamos a meter a quien sea Vale, vale Ya está Ya está Está hecho, eh Está aquí el regalo Pero nadie lo va a coger Parece ser Deja de hacer cosas Cuando no hay nadie Tío Esperamos a que venga Alguien Yo qué sé Hay algo aquí De asesinato No, hay una eléctrica Una sorpresa espectral No lo ha visto, ¿verdad? Vale Eh, 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 eh Eh, eh, eh Fuera Fuera, juegas Entré Bloom murder Es que tampoco hay cosas De asesinato Así para Vamos a hacer un miedo Encarnado Por rico Que eso siempre asusta Es que hay cada imbécil Haciendo la suya, tío A ver Te importa nada Pazan a su vida Vamos a esperar Ya ves, tío Lo del perro Qué desastre Si pudiera reiniciar el perro No, no van a volver a A encender el traste El traste está roto Para siempre O sea, estas cosas Están ya rotas Para siempre Esto ya Ahora El problema es Eso, eso, eso Parece un fantasma Esa es Esa es Coméos Coméosla Un clon Cuando haya alguien Y bueno Todo es Poco a poco ya Si tuvieramos al perro todavía, tío Eh, eh, eh Asesinato, violenta Emocida Es que Es que no tengo ninguno de interior Sabes Es mi problema Como he perdido al perro No tengo ningún tío Que sea interior Alga sorpresa A ver si la ve Al entrar No lo ha visto La madre Si tuvieramos al perro, tío Estaba hecho Harriet Harriet A ver Harriet La podemos poner por aquí Que no hay Que haya alguien Aquí Harriet Va aquí Una multiforma Que siempre asusta Ah, la descarcha Mola El poder descarcha Mola Eh, van a venir aquí No había un regalo No Descarcha es que hace hielo En todo el suelo Pero no Realmente es que no Ayuda para nada Total Que pasa Pero bueno A ver Tú puedes hacer Tu torcha Puedes hacer Tu torcha Asusta Y ahora que se va afuera Ah, no No se ha ido Eh Ah, esta es la chica ¿Qué pasa Dete a huir A la A la A la A la A esta ¿Lo has visto? Lo has visto Pero creas tú Que tú vas a comerte A una buena Si entras aquí Te la vas a comer Tu torno Mira ahí Haz una buena subida Y los eventro putas Esa es Sigue sonando la alarma Pero porque no la hemos apagado Pero realmente da igual Ahí Aparece un fantasma Al límite Es el que la vea Está haciendo obsesión Está haciendo obsesión En serio ¿Qué nos queda? Bueno, este está fuera ya En cuanto se desbugue Porque siguen Contrando tiempo Para agarrar la Bueno, vamos a encadenarlo Bueno, pues No podemos quitar gente Total Va a entrar ahora Y se va a asustar Una torcha humana Solo queda este tío ya O sea, vale O podemos hacer esto Que mola un montón Mira Dentro del espejo Dentro del espejo Como que le atrapa ¿No? Mola un montón Como que se Sí Se ve ahí una cosa muy guapa Muy guay ¿Dónde estás? ¿En serio? Ahí Pues nada Te vas a comer una ventisca Chaval Es carcha Ah, no, no podemos No podemos aún No, no, no Quiero hacerla Quiero hacerla Quiero hacerla No podemos Tío, pues está un montón ¿Cómo estás aquí todavía? Ahora ya está Fuera Se acabó Ha estado bien Este nivel siempre me gusta Por los que ha avanzado Más Queda este, ¿no? Ah, no, ya está Ya está Fuera Bien Se acabó Pues ya está Hemos hecho los dos Porque es que el otro Era muy cortito El de la bruja de Blair Era muy cortito Pero bueno Dos referencias cinematográficas Hemos perdido al Babak Tío Real No es el perro Son las pulgas Ah, hemos perdido a uno Tío Te resta puntos Que no sé Es lo de menos Pero Ah Obviamente no lo hemos perdido Para siempre En el siguiente Podemos volver a invocar al perro Pero Ah Yo quería al piperrito A ver Tenemos la chaqueta letal Que mola un montón Y es Spooky Hollow Hay que hacer primero Spooky Hollow ¿Vale? Pues nada En el próximo episodio Adiós